No puedo comprender el gran amor de Dios Que le impulsó a mandar a su hijo a morir Que le conmovió al ver mi condición Y le dio por el camino a la cruz Para que todo aquel que crea en él sea salvo Y te vengo a decir que el gran amor de Dios Hizo un cambio eterno en mi ser Y te vengo a decir que el gran amor de Dios Es para ti No puedo comprender que siendo el mismo Dios Cristo su gloria dejó Así mismo se desfocó de hombre como yo Y la forma de un siervo en tu amor Se humilló y ofreció Hasta morir Y te vengo a decir Del gran amor de Dios Hizo un cambio eterno en mi ser Y te vengo a decir Del gran amor de Dios Es para ti Es para ti Y tu amor Y tu amor Y tu amor Y tu amor Y tu bondad Y tu bondad Y tu bondad Y te vengo a decir Del gran amor de Dios Es para ti Es para ti Es para ti Y te vengo a decir Del gran amor de Dios Y tu amor Y tu amor El amor de Dios es para ti, es para ti, es para ti.